Es la semana del amor y es el momento de preparar una deliciosa tarta de chocolate para sorprender a quien más tú quieres. Vamos a comenzar mezclando los ingredientes secos. Tengo acá endulzante, cacao en polvo, harina, agregamos levadura, revolvemos bien los ingredientes secos. Una vez que la mezcla esté homogénea, vamos agregando el resto de los ingredientes. Aceite vegetal, yogur natural y los huevos. Revolvemos. Ya está lista nuestra masa para el bizcocho, que va a ser la base de nuestra tarta. Tengo aquí un molde con forma de corazón, por supuesto. Y vamos a rellenar el molde para llevarlo al horno. Lo golpeamos un poquito. Así queda uniforme. Y llevamos al horno por media hora a 180 grados. Continuamos, por mientras que se hace nuestro bizcocho, haciendo la cobertura de rico chocolate. Para eso, tengo este chocolate bitter, 60% cacao, es la número 112. Vamos a cortar dos cuadritos. Comenzamos a trozar nuestro chocolate para que sea más fácil de derretir. Para eso, ocupamos un cuchillo que sea puntudo y vamos haciendo pequeños trozos. El siguiente paso es derretir nuestro chocolate a baño María. Recuerden dos cosas importantes. No debe saltar nunca agua al chocolate, porque se echa a perder. Y que el agua no esté a mucha temperatura, porque se quema. La temperatura ideal es a 50 grados Celsius. Ya está listo nuestro rico chocolate. Miren qué maravilla. Me dan ganas de comérmelo sí nomás. Pero lo que vamos a hacer es comenzar a mezclar los ingredientes para hacer nuestro mousse. Parto con endulzante. Y con la ayuda de un batidor, vamos agregando de a poco nuestros huevos. Casi listo nuestro mousse. Solo nos queda agregar gelatina con la pez, que está previamente hidratada. Y esto va a hacer que nuestro mousse quede mucho más firme. Estamos listos. Media hora después, ya está horneado nuestro bizcocho. Y lo que hacemos es agregar este rico mousse arriba. Llevamos al refrigerador por una hora. Ya está lista nuestra deliciosa tarta. Y como es el día del amor, tenemos que hacer una decoración especial con frutillas, gotitas de chocolate y pétalos de flores. Vamos poniendo frutillas cortadas por la mitad. Otras florcitas lindas para meter entre medio. Muchas de estas flores las pueden encontrar en el patio de su casa o en el supermercado como flores gourmet. Y por último, el rico toque de estas gotitas de chocolate. Y este es el resultado final de nuestra tarta de chocolate decorada con flores, frutillas, para un momento romántico que te va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!